Hasta ahora el Real Avilés había sufrido en las 12 jornadas anteriores por la incertidumbre del resultado, ya que vencía por la mínima o finiquitaba los encuentros en el tramo final. Pero ayer ante el Rayo Vallecano B no hubo dudas. Cuando ganas 4-0 no hay suerte, ni siquiera casualidad, sino que los de Chiqui de Paz desplegaron ayer el mejor partido de la temporada ante un Rayo B que había ganado al Salamanca y empatado en Trelife, pero que ayer se vio totalmente superado por un equipo blanquiazul que no dejó lugar a ninguna duda de que los puntos iban a quedar en Avilés. Chiqui apostó por la vuelta de Salva y Miguel tras sus sanciones, dejando fuera a Héctor y a Naya en la grada por la lesión y también por Aitor en detrimento de Abraham. Como suele ser la tónica habitual, acertó con las variantes. Y eso que el Rayo B empezó dominando y a los 2 minutos Rida disparaba desde lejos y atrapaba un muy seguro rebollo. A los 8 minutos Chévi, muy activo, probaba fortuna pero no ponían apuros al guardameta blanquiazul. A los 17 minutos Juan Díaz avisaba de lo que iba a venir con esta falta que Ismael despiaba con apuros. Tres minutos después llegó la jugada más bonita del partido. Juan busca con el exterior a Miguel que de primera se abre a la gran internada de la Escruz, que levanta la cabeza del paseo de la muerte y ahí estaba Borja Prieto para de primer toque alojar el balón en la portería rayista, consiguiendo su primer gol de la temporada y rompiendo el maleficio de la portería de rotonda. Muchas veces un mal bote o que no calcules bien a la hora de apoyar el pie, muchas veces se te va arriba y la verdad que bueno, salió el tiro perfecto. Fue una jugada muy bonita, un contraataque y acabó un gol, que era lo importante. Y es que no solo por el gol de ayer, sino por el gran trabajo en su nueva posición, Borja Prieto es a día de hoy indiscutible en el equipo. Hombre, es una posición que quizás con respecto al año pasado o años anteriores, pues participo más. Al jugar más atrás, en la salida de balón, pues participo más. Yo ahí estoy encantado, la verdad. Sí que es verdad que prácticamente y requiere un esfuerzo mayor, pero bueno, yo la verdad que me estoy encontrando muy a gusto. Pero el Áviles quería más y a los 29 minutos Geni no pudo superar a Ismael en gran posición y el rechazador no llegaba a rematar. Pero a los 33 llegó la conexión per ver a Llanes. Juan Díaz levanta la cabeza y da un pase milimétrico de 30 metros a Gerardo, que rompía con su velocidad el fuera de juego. El Yanisco encaraba y batía a Ismael, consiguiendo su primer gol con el Áviles y el gol 1.500 en Liga de los Blanqueazules tras la fusión. Data avanzado por Galaxia Blanqueazul el pasado viernes, aunque otros se suban al carro sin mencionarlos. Sí, me lo acaban de comentar ahora. Bueno, pues contento de aportar mi granito de arena a la historia de la Viles. Bueno, es importante entrar de alguna forma en la pequeña historia del club y bueno, si es así, pues muy contento, muy orgulloso. Lo importante es seguir marcando goles, seguir aportando cosas al equipo, que el equipo vaya mejorando día a día y bueno, y que sobre todo el equipo no pierda esta intensidad y estas ganas de ganar. Y no solo por el gol, sino que el Yanisco hizo ayer su mejor partido desde que llegó a la Viles. Yo tenía muchas ganas de que me saliera un gran partido porque los aficionados de la Viles todavía no me han visto jugar como yo quería. No estoy ni mucho menos al 100% y yo quiero agradar a la gente y bueno, yo también quiero sentirme importante en el equipo. Me costó arrancar, yo soy un jugador físico que necesito partidos y minutos y ahora lo estoy cogiendo y poco a poco creo que estáis viendo que voy a ir a más y con el resto del equipo pues vamos a hacer, si nosotros queremos y está en nuestras manos, un gran año. A los 36 minutos, Miguel, que realizó un partido muy completo, lanzó en buena posición desviado. Bien, la verdad que muy bien, creo que me ha salido un partido muy completo y muy contento. También al nivel de los compañeros creo que ha sido un partido en el que todos estuvimos a muy buen nivel y bueno, demostramos que somos un equipo muy fuerte y que si jugamos siempre al 100% que tenemos muchas opciones de ganar el partido. Y para terminar la primera parte, Gabri de cabeza no acertó con la puerta de rebollo. En la segunda parte, la Viles no bajó el pistón y Miguel disparaba pero atrapaba a Ismael. A los 54 minutos, Juan Díaz se adentraba dentro del área pero su vaselina se iba desviada. Antes de que Jorge Saez probase fortuna ante un rebollo que pasó pocos apuros. En el 58 iba a llegar la sentencia tras un saque largo de rebollo y fallo del defensa vallicano. Geni bregó hasta disparar, Ismael rechazaba y Juan Díaz remachaba el 3-0. En ese momento los blanqueazules bajaron el pistón y los rayistas tuvieron sus ocasiones, como este tiro de Jorge Saez que atrapaba rebollo. A los 63 minutos iba a llegar la más clara con este tiro de Rida que rechazó el palo de la portería blanqueazul. Nuevamente Jorge Saez tiró alto y ahí se acabó el rayo. A los 73 minutos Juan probaba de falta pero se le iba un poquito alto. Y en el 82 Ito, tras pared con Abraham, se iba de dos defensas e Ismael lo derribaba. Penalti, expulsión e Ito se retiraba al sentir un pinchazo aunque parece que no es tan grave como en un principio se temía, aunque hasta el miércoles no se sabrá el alcance concreto de la lesión. Xevi se ponía de portero y le desviaba el penalti a Abraham, pero en el rechazo el 14 hacía el 4-0 definitivo llevando el delirio a las gradas que no sobrepasaron los 2.000 espectadores y por eso desde el equipo se pide un poco más. Nosotros queremos un poco más, sobre todo los jugadores. La gente que viene, la verdad que el ánimo y cómo disfrutaron hoy del partido, yo creo que un poco los futbolistas se sintieron arropados porque están encantados cuando hay este ambiente en el estadio. Pero todos queremos un poco más, igual que el equipo lo está dando desde el propio grupo. Ahora hay en el vestuario un poquito, no acabamos de enganchar a la gente, no sé. Ellos van a seguir dando el esfuerzo, lo digo siempre, para atraer a la gente de fútbol de Avilés al campo. Y luego hay otro tema que nos preocupa mucho, que es lo del campo de entrenamiento, a ver si tenemos ya lo de allá de San Juan, porque hoy los jugadores 3 o 4 ya notaron las piernas cargadas, se empieza a notar el trabajo del sintético. Si el miércoles tenemos que hacer el trabajo del sintético, evidentemente no lo vamos a hacer. Prefiero ese día dar descanso o corretear un poco por ahí un trabajo aeróbico de 20 minutos. Mañana tenemos que ir allí, es evidente que el trabajo no es el mismo que se puede hacer en un campo de hierba. Es evidente que los que participaron menos o los que no jugaron, el trabajo intenso que hacemos los lunes con ellos de fútbol va a estar muy condicionado, porque siempre protegemos, siempre lo digo, la salud del futbolista. Y hoy ya hubo el primer mala cara. Mala cara no del futbolista, me refiero a mala cara en el sentido de, es una expresión que quiero utilizar para, estamos alerta. Alberto, preparador físico, marcha muy contento con el 4-0, pero con el gesto un poco torcido, porque dos o tres jugadores tuvieron alguna carga, sobrecarga, que no es normal. Y no es normal no por la carga de trabajo, porque hasta ahora iba todo bien, pero sí que estamos notando y lo vuelvo a decir, la calidad de los entrenamientos baja. También desde Galena Soben se mostró esta bancarta en contra del Ayuntamiento por el tema de los campos de entrenamiento. Y Chique de Paz advertía, después del partido, los problemas que puede tener el equipo. El miércoles, si no tengo San Juan de la Arena, voy a Miranda, pero no haré nada. Prefiero descansar una semana, bajará el nivel, pero antes que se lesione... No lo sé, es que yo no sé cómo está el tema ese tampoco, ¿sabes lo que quiero decir? Si puedo ir al Muro Zaro, iré, pero claro, si están las condiciones que estaba hace 15 días, yo prefiero no ir, porque es de entrenar en aquel campo. Estabais aquel día allí y aquello era un rodazal y de suciedad y todo, entonces claro, tampoco es eso. Finalmente esta semana el Avilés no entrenará en San Juan de la Arena y el miércoles lo hará en el gimnasio y por la tarde en el Muro de Zaro. Jueves en Suarez Puerta, viernes en Miranda y sábado en el Suarez Puerta antes del partido del domingo a las 4 y media de la tarde en Obao ante el Corucho, donde se presume viaje masivo de aficionados blanqueazules. El Avilés sigue siendo segundo a un punto del Tenerife y ya saca 6 puntos a Salamanca y Oviedo, tercero y cuarto, y 7 al quinto clasificado en Fuenlabrada, con lo que en principio podría ser un sueño, al final puede ser una realidad de seguir así, que no es otra cosa que jugar el playoff de ascenso a segunda final de temporada, aunque para eso hay que ir pasito a pasito.